...también su necesidad de ser reconstruida a una con su dimensión temperante, pues se trata de cuerpos tonales, y con su dimensión volitiva, que me parece ha sido desarrollada en términos de voluntad de liberación de Yacuría y en la línea de la praxeología desarrollada por Antonio González. Primero, y voy haciendo líneas pequeñas, en el sentir. Bueno, podríamos enunciar que la primera función corporal en la filosofía de Zubiri está en el sentido de lo que se siente en primera instancia son cuerpos, entendiendo cuerpo como él mismo lo define. Cuerpo es un tipo de materia con una estructura de cierta estabilidad que le permite resistir su disipación. Es decir, un sistema de cualidades sensibles, como lo decía en esa época, un sistema de nota. materia tiene una intrínseca formal y estructuralmente la capacidad de dar de sí. O sea, cuerpo es un tipo de materia con una estabilidad estructural tal que puede ser sentido. Entonces, lo primero que se nos da, según Zubiri, es una constelación de notas con una cierta unidad clausurada. Esto es a lo que Zubiri llama lo real, algo de suyo, independiente y uno. La del logo solamente la voy a indicar, no la voy a desarrollar, pero tiene que ver con el modo de sentir, por supuesto, en el modo campal de sentir la realidad. Y el tercer momento lo voy a dejar enunciado y lo voy a abordar al final de la exposición. Podemos decir que el cuerpo no solo está en el sentir y lo sentido como mera presencia. sentir es una juntura de los cuerpos que no actúa como mero contacto, sino como algo más. Es lo que yo quiero llamar, proponiendo de alguna manera la inserción de los cuerpos en el pensamiento, o sea, los cuerpos como experiencias constructas, o los cuerpos hacedores de mundo. Son nuestros cuerpos los que hacen mundo, los que construyen historia, y ellos mismos son ya constructos, a diferencia de líneas fenomenológicas algunas, que pretenden poner un cuerpo principio dado como un acceso originario, desde donde fundamentar una contribución supuestamente ulterior de un sistema de pensamiento. Es posible pensar nuestros cuerpos mismos como constructos construyentes. Nos inventamos un cuerpo en el hacer mundo. Aquí habría que destacar tres aspectos. Primero, el rango metafísico asignado a los cuerpos. Segundo, su carácter práctico histórico en el hacer. Y por último, un pensamiento corporal que se inventa el cuerpo en el hacer mundo. Pensamiento corporal, fundamentalmente lo voy a decir al final en términos de pensamiento tactil, podría decir. Es un pensamiento que toca. El momento de la experiencia es el momento justamente donde en alguna conferencia se hablaba de choques de estado constructo o choques entre los cuerpos. Ese momento es el momento del tocar. Ahora voy a acercarme un poco a lo que tiene que ver con la decisión filosófica de Subiri y Ayacuría respecto a la universidad. Pero, como estamos hablando de cuerpos situados, voy a partir desde nuestra situación. Y no lo voy a desarrollar, solo lo voy a enumerar. Nuestra situación filosófica la enmarco en algo que yo llamaría el mercado del conocimiento. Aquí solamente doy algunas líneas. En nuestra situación filosófica se podría decir que nuestros lugares físicos de pensamiento están de alguna manera estructuralmente ya asociados al mercado. En esta configuración se forma de alguna manera personas que sean competentes para competir, flexibles para entrar en una flexibilidad laboral. Me refiero un poco a casos como los de Bolonia o en Chile, lo que tiene que ver con los sistemas de competencias. Y lo que nos toca a nosotros, los que tratamos de hacer pensamiento, de alguna manera regidos por lo que llamo aquí el principio de producción sin límites. De alguna manera estamos ya cada vez más definidos por la categoría de la productividad. Y el pensamiento está determinado, una especie de figura epocal, funcionando en la lógica de la producción. Como en esta lógica de la producción se definen y se determina la calidad de los productos. Y bueno, doy una cita larga de una editorial que sacó la Hegel Estudiant en el 2009, donde ellas de alguna manera se salen, o sea, voy a leer solo ese pedazo, dice la editorial de la Hegel Estudiant, no estamos dispuestos a aceptar el ranking de revistas y nos reservamos el solicitar el retiro de los Hegel Estudiant de dicho ranking. Nuestra crítica no implica un rechazo absoluto que se lleva a cabo una jerarquización por la calidad de nuestras revistas, sino que reconocemos el sentido de esa jerarquización y sigue hablando. De alguna manera esta calidad de los productos tiene que ver más que nada por una capacidad de ser absorbidos por el mercado. Entonces, en esta lógica de la producción la calidad estaría determinada en primer lugar por eso, en detrimento de lo que sería otro tipo de calidades. Y esa configuración que es la nuestra determina de un modo u otro algunos estilos del pensar y deja fuera otros estilos de pensamiento. Ahora sí voy un poco ya desde allí a lo que sería Subiri y Ellacuría en la universidad. No pretendo siquiera hacer un análisis de la situación universitaria en la España de Franco o en el Salvador de la Guerra Civil y el escuadrón Atlacatl. Los que cargan esa realidad histórica habrán de hacerse cargo de ella. Sí pienso en la situación intelectual que les tocó vivir a Subiri y Ellacuría. Pienso también en Adorno y la revuelta estudiantil del 67 o en la posición de Heidegger en su rectorado del 33. Y me pregunto cuál es la diferencia filosófica en sus decisiones que configuraron sus vínculos a la universidad. Lo pienso porque soy responsable de la situación filosófica actual en la universidad y porque no es fácil tomar una decisión respecto a nuestra posición filosófica en ella. Aunque Subiri y Ellacuría habitaban realidades universitarias distintas, sí podemos decir que para ellos, como para nosotros, su realidad histórica era, por decirlo suavemente, adversa a la germinación de pensamiento vivo. Ellacuría, a diferencia de Subiri, vuelca todas sus fuerzas a la transformación de la universidad como espacio vivo del pensamiento, que es aquel que puede hacer cambios históricos. En palabras de Ellacuría, los intelectuales de todo tipo tienen un reto y una tarea impostergables. No basta con la crítica y la destrucción, sino que se precisa una construcción crítica que sirva de alternativa real. Práctica iluminada en la colaboración de los intelectuales universitarios a esa práctica transformadora. Hasta ahí la cita. Ambos, Subiri y Ellacuría, asumen el carácter histórico y constructivo de la verdad, pero la verifican de distinta manera. Su experiencia filosófica, su modo de construir pensamiento difiere. Si la verificación en Subiri está constituida como encuentro y cumplimiento, como conocimiento lógico histórico, pienso que en este preciso punto la filosofía de Subiri no se cumple. Hay un tanteo que encuentra lo que busca, pero es un tanteo que toca los cuerpos en tanto que no los ve. El tanteo remite a la visión. Y su cumplimiento es un hacer que no hace. Él dice en una parte, es un hacer que no es ni praxis ni poiesis. Entonces es un hacer que habría que clarificar. Es necesario, que esta es mi propuesta, ampliar la noción de experiencias a otros modos de tocar. Tocar siempre es tocar por fuera. Tocar siempre es tocar a partir de la diferencia. Ella Curía se hace cargo de esa subrealidad. Él asume como Subiri la parcialidad intotalizable del conocimiento, pero opta en el ejercicio de la realización y cumplimiento de su propio bosquejo por una posición distinta. Y termino con una cita de Ella Curía, donde nos debemos situar como universitarios para encontrar la verdad histórica. Suele decirse que la universidad debe ser imparcial. Nosotros creemos que no. La universidad debe pretender ser libre y objetiva, pero la objetividad y la libertad pueden exigir ser parciales. Nuestra universidad, en tanto que universidad, tiene una confesada opción preferencial por los pobres, de quienes aprenden su realidad y en su múltiple expresión integrante y apuntante. Se pone de parte de ellos para poder encontrar la verdad de lo que está pensando y la verdad que entre todos debemos buscar y construir. Hasta ahí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.